Artículo 47 de la Constitución Española Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Pagando los salarios de mi casa, me tratan como si fuera un perro, me echan sin decir media palabra. A ver cómo le cuento yo a mis hijas, que guarden su muñeca en una caja, y que esta noche duermen con su abuela, a ver cómo le explico a esta burbada. Vengo a pedirle señor pues que no lo haga, porque la ayuda me han quitado y no tengo nada, que ya no sé qué voy a hacer, que ya no sé qué voy a hacer. Tú quíteme la luz del sol, o quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños, y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia, con esta canción, llévese mis recuerdos, y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia, con esta canción, llévese mis recuerdos, y déjeme sin nada. Ahora mi casa es como una trinchera, me veo con mis manos encadenadas, Conciente de que aquí no hay quien se mueva, aún no he perdido la esperanza. La vida se complica y no comprendo, como he llegado a esta encruciada, de leyes que dictaron estos necios, los necios que pueden pagar su casa. Vengo a pedirle, señor juez, que no lo haga, porque la ayuda me han quitado, y no tengo nada. Quíteme la luz del sol, o quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños, y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia, con esta canción, llévese mis recuerdos, y déjeme sin nada. Quíteme la luz del sol, o quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños, y déjeme sin nada. Pero no me dejes en la calle, no destruyas mi labranza, que aquí yo no soy el culpable, no he perdido la esperanza. Quíteme la luz del sol, o quíteme la luz del sol, o quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños, y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia, con esta canción, quíteme la luz del sol, o quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños, y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia, con esta canción, llévese mis recuerdos, y déjeme sin nada. ¡Es que el desahucio lo vamos a parar! ¡Es que el desahucio lo vamos a parar! ¡Es que el desahucio lo vamos a parar! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que el desahucio lo vamos a parar! ¡Es que el desahucio lo vamos a parar! ¡Es que el desahucio lo vamos a parar!